está muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Díganos en unas palabras quién es el doctor Víctor Hugo Pérez Pérez, por favor. Bueno, pues es una persona que se apasiona con la vida misma y una persona también apasionada con el estudio de la neuroanatomía y la práctica de la neurocirugía. El interés más importante de Víctor Hugo es trascender, porque creo que el trascender es una misión del ser humano. Como seres humanos se trasciende, como ya lo dijeron algunos filósofos, Hegel decía que agregando a lo que Confucio dijo algún día era que había que tener un hijo, plantar un árbol y Hegel fue el que el que introdujo que también hay que escribir un libro. Y él decía que la verdadera obra maestra del ser humano es trascender. Y claro que esto tiene un sentido metafórico, no es nada más ir y plantar un árbol ya, ¿no? Este, esto tiene una metáfora y esa metáfora es pues tener una obra, tener un proyecto de vida, una planeación hacia el futuro y lograr lo que has querido hacer en la vida, ¿no? Yo en la actualidad estoy satisfecho con mis actividades, con mis logros profesionales, mis logros familiares, con todo lo que concierne a mi familia, a mi campo social. Pues Víctor Hugo Pérez es una persona feliz. Nunca mejor dicho. Y justo, justo lo que usted nos estaba conversando un poco de sobre lo que es la trayectoria, ¿no? Sobre lo que es dejar el legado. ¿En qué parte de la carrera de medicina usted se dio cuenta y dijo yo quiero ser neurocirujano? ¿Y qué pasó para que suceda eso? Bueno, yo creo que desde niños traemos una tendencia ya al amor a la vida y si uno ama la vida, ama a la biología, ama a uno las materias, las ciencias biológicas, ¿no? Las ciencias de la salud. Yo entré muy motivado a medicina y ahí tuve la gran suerte de haberme encontrado con uno de los más grandes neuroanatomistas. Él sí, uno de los más grandes neuroanatomistas. Yo creo que a nivel mundial, uno de los mejores, el doctor Luis Delgado Reyes, él fue mi maestro. Yo fui pues un admirador de él, me encantaba cómo daba sus clases y lo daba de una forma tan didáctica que pensé yo que yo podía hacer lo mismo. y no lo logré hacerlo como él. Él es un máster en estas cuestiones, pero una de las cosas que a mí me atraen es investigar en la neuroanatomía. La neuroanatomía yo creo que tiene dos grandes campos. es ser un conocedor de los textos de neuroanatomía y poderlo difundir a los alumnos y por el otro lado hacer investigación, aportar un nuevo conocimiento al campo de la neuroanatomía y creo que eso es lo que yo estoy haciendo. Actualmente estoy haciendo estudios sobre irrigación y drenaje venoso de la médula espinal, que es un campo muy fértil. Es muy fértil porque hay pocos investigadores a nivel mundial que lo están haciendo. Entonces eso me atrae mucho, me apasiona, me tiene muy contento y feliz, porque sé que voy a poder aportar algo a esta muy bonita disciplina que es la neuroanatomía. Y sintetizando, me gustó la neuroanatomía porque tuve uno de los más grandes neuroanatomistas como profesor, a mi querido maestro Luis Delgado Reyes. Evidentemente son los maestros quienes inspiran a uno, ¿cierto? Sí, sí. En toda esta carrera en que usted empezaba a inspirarse para ser neurocirujano, ahora para ser anatomista, quisiera por favor que nos cuente un poco más de sus proyectos y las sociedades en las cuales usted está inmerso, ¿no? Para lograr toda esta cultura de investigación. Bueno, a mí el maestro Luis Delgado Reyes no solo me inspiró en la neuroanatomía, sino en la neurocirugía. Él es neurocirujano. Cuando yo termino la especialidad, me incorporo a hacer la especialidad después de pasar exámenes muy complicados aquí en México. En ese entonces éramos prácticamente de 30 a 35 mil aspirantes a entrar a una especialidad médica. Y de esos treinta y tantos mil, solo logramos entrar dos mil, era el número de plazas que había. Entonces, pues desde ese momento pues entra una autoestima muy fuerte, muy bonita, porque uno sabe que puede. Si pude ser seleccionado entre treinta mil personas para entrar a la especialidad, entonces sí puedo hacer algo más y voy a intentar hacer lo que hizo mi maestro. Entonces, esa fue una inspiración para mí. Terminando la especialidad, tuve la oportunidad de estar un año en Estados Unidos de mil novecientos noventa y cuatro a mil novecientos noventa y cinco. Estoy en Estados Unidos, en Wayne State University, en la universidad, en la universidad, en esta universidad, en el hospital Harper. Estuve un año haciendo un fellow en cirugía de base de cráneo. Me toca la suerte de conocer allá al doctor Luis García Muñoz, que fue otro mentor para mí muy importante. Mentor porque me apoyó muchísimo, porque él le gustó mucho lo que yo hacía, que era la anatomía quirúrgica. Y cuando él termina su fellow en Estados Unidos, a mí me quedaban varios meses por allá. Él se regresa a México, yo me quedo allá en Detroit. Y antes de terminar el fellow, me habla por teléfono y me dice que tiene una plaza para mí en un hospital de los más prestigiados que hay en la República Mexicana. Y bueno, regreso, me incorporo a ese hospital. Por supuesto que el hospital donde yo hice mi especialidad también es un hospital con mucho prestigio. De hecho, es un hospital que de los primeros que hubo en México, desde mil ochocientos cuarenta y siete se inaugura el Hospital Juárez de México. Entonces, es un hospital con un gran prestigio en el campo quirúrgico. Pero, pues, yo termino la especialidad y digo, bueno, vamos a, así como a la aventura, descubrir nuevos horizontes, ¿no? Aquí decimos en México que había que cortarse el cordón umbilical. Dejar el lugar donde uno había estado trabajando con los maestros e ir a hacer un camino por otro lado. Me voy allá. Y agregar otras aguas. Así es, en otros horizontes. Posteriormente a eso, pues, yo me dedico a hacer la neuroanatomía, la neurocirugía, cirugía de base de cráneo. Y eso hace unos cuatro o cinco años, con el impulso del doctor John Bennett de Neurosurgical TV, él me invita a dar una plática y a partir de ahí se abre un campo fascinante en el cual yo no pensaba. De repente me doy cuenta que en otros horizontes, en otras latitudes, les gusta mi trabajo, el que yo aprendí a hacer hace treinta y un años. Y entonces, pues, por ahí, por ahí me voy, por ahí me voy. Entonces me empiezan a invitar a Nepal, sobre todo al continente asiático. E ir como profesor a Karachi, Pakistán, luego a Nepal, a la India en dos ocasiones. Estuve en Yaipur, en Nueva Delhi. Luego me invitan a Dubai, a China, he ido tres ocasiones como profesor conferencista. Y eso refuerza mi autoestima, me hace sentir que tengo la capacidad de hacer otras cosas. Posteriormente publico un trabajo de anatomía de la irrigación de la médula espinal. Y también me llevo una sorpresa enorme cuando me mandan un correo los editores y me dicen que mi trabajo es muy interesante y que las fotografías que enviamos para su publicación les parecían muy bonitas y que ellos querían poner una fotografía de las que nosotros habíamos trabajado. En la portada principal, pues prácticamente digo, no, pues adelante, para mí es un honor. Entonces, de esa manera es como empiezo a ver otros panoramas. Por supuesto que yo ya tenía ya más o menos unos veintiuno, veintidós años en que publiqué, en que publiqué este libro, este, que fue uno de los primeros libros que se, o más bien el primer libro que se publica aquí en México, fue un atlas del sistema arterial cerebral con variantes anatómicas. Este libro lo publiqué en español, es un libro sencillo, pero es un libro que sintetiza el conocimiento de las arterias del cerebro. Y entonces eso fue hace veintiún años y después de haber, después de llevar un estudio de más o menos diez años de las arterias del cerebro. Entonces, pues es una situación que para mí me, me, me pareció muy interesante, pero sí debo, debo reconocer, pues, que cuando yo llego con el doctor John Bennett, es a través de la insistencia de un compañero de la, de República de El Salvador, el doctor César, César Llanes. Él fue fellow en el hospital donde, en Centro México Nacional, siglo veintiuno, en el hospital de especialidades del IMSS. Él estuvo un año ahí y me iba con él todos los fines de semana, lo llevaba a que hiciera disección junto conmigo. Y entonces, este, él conoció mi trabajo y él conoció primero al doctor John Bennett y le, y, 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 y me estuvo insistiendo. Dice, es que debería de presentar su trabajo con el doctor John Bennett. Y, finalmente, lo decidimos, lo hacemos así y, pues, John, de una manera muy amistosa y muy carismática, John Bennett, John Bennett es muy carismático. Entonces, es como logramos por ahí empezar a crecer, a crecer, a crecer. Y, bueno, pues, le estoy muy agradecido, tanto al doctor César Llanes, como al doctor John Bennett, el apoyo que me han dado. Es, esto es, y justo lo estaba pensando, tener este tipo de charlas es básicamente oro puro. Poder contarnos usted un poco de toda su experiencia, un poco de lo que ha pasado hasta el día, hasta días de hoy, y estoy muy seguro que tenemos muchísimas más historias que contar. Este, este, este camino que también ha inspirado a poder enseñar un poco más, que también el doctor John Bennett logró proporcionar un canal, ¿no?, para poder seguir fomentando la educación, porque, evidentemente, pues, yo le digo, usted es bastante conocido desde, desde, desde hace muchos países, ¿no? Si no me equivoco, hace unas, hace tan solo unas semanas hubo, hubo una reunión en China donde lo invitaron con el, a cargo del doctor Yuha Gernes-Diemi, ¿no? Sí. Pero ahora, el día de hoy, estamos reunidos para hablar sobre una de las más grandes charlas que también va a ser para los estudiantes, ¿no?, que es el objetivo, poder darle la educación a los estudiantes, que es el, el curso de Neoratomía para Latinoamérica, una serie del doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. ¿Cuál es el objetivo de esta serie, doctor? Bueno, yo creo, sobre todo, es la educación, la adquisición de conocimientos nuevos, y también el poder influir en los jóvenes, en, 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 en las y los jóvenes talentosos, para que aquel que tenga la fuerza física y espiritual, es decir, yo quiero hacer neurociencias, pues, adelante, ahí está el camino. No es sencillo, aquí se necesitan ciertas características muy especiales. Te comento que la neuroanatomía es, es de repente algo que parece muy estéril, que parece algo como en el desierto, pero cuando tú ya estás adentro y, 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 y empiezas a ver, a ver cómo están las cosas, pues, llega el momento en que te atrapa, y ahora sí ya ves un campo muy fértil, ¿no? Ves un campo de estudio increíble, un campo de conocimiento que solo se da para unas cuantas personas, y digo para unas cuantas personas, porque no es solo hacer neuroanatomía por hacerlo. Por ejemplo, hay muchísimos neuroanatomistas, pero cuando combinas la neuroanatomía con la neurocirugía, es decir, eres neurocirujano, y aparte te gusta la neuroanatomía y haces investigación en eso, pues, es, es, te apoya de una manera increíble, ¿no? Entonces, de repente descubres que en conjunto la neurocirugía y la neuroanatomía es un paraíso, es algo verdaderamente hermoso, ¿no? Pero, pues, tienes que tener esa visión, ese gusto, ¿no? Sí, claro. Ese bichito, ¿no? Ese bichito que para picando, picando para estudiar neuroanatomía. Sí, porque justo como comentábamos hace cuando nos conocimos la primera vez, ¿no? De que cuando uno está loco por esto, empieza a tener un montón de cosas, empieza a manejarse un montón de libros, que también tiene las piezas anatómicas por allá que están volviendo completas en formol, y es que es algo que llama, algo que es bastante interesante, ¿no? Y yo le quería hacer una pregunta, bueno, dos preguntas funcionadas en una sola, ¿no? ¿Qué opina el doctor Víctor Hugo de los estudiantes de Latinoamérica y del prospecto de la neurocirugía? Y si nos puede dar a nosotros los estudiantes un consejo, los que queremos ser neurocirujanos. Bueno, el más importante es tener pasión por las cosas, apasionarse, porque si hay pasión, se puede lograr cualquier cosa. Y la pasión es entrega, es darle, a lo mejor voy a sonar así como que, no sé, algo raro, pero es darle la vida, darle tu vida a esa pasión. En Latinoamérica hay neurocirujanos que son muy talentosos y que la muestra está en que en Estados Unidos, estos neurocirujanos extraordinariamente talentosos, pues han tenido un éxito increíble. Rotundo. Rotundo, rotundo, y son latinos. Entre otros, entre muchos, está el doctor Fernando Díaz, que pues prácticamente quedó en los libros como uno de los mejores neurocirujanos vasculares de todo el mundo. Un hombre apasionado con el aprendizaje, con la enseñanza. Entonces, los jóvenes latinoamericanos realmente tienen un talento a prueba de fuego. Ahora, ¿qué lleva a la cuestión de la práctica neuroanatómica? A un legado de hace más de dos mil años, desde Galeno, desde los grandes estudiosos de la neuroanatomía hasta hasta Andreas Vesalio. Ellos decían que, Andreas Vesalio sobre todo, que para aprender anatomía había que ensuciarse las manos, había que estudiar en los especímenes, en el cadáver. Sí está bien los libros, excelente, pero si quieres aprender la neuroanatomía práctica, ya no nos ensuciamos las manos, son los guantes. Y ahí andamos. Ahí andamos. Grandiosas palabras, doctor Víctor Hugo. Verdaderamente nos inspira a poder continuar más adelante, ¿no? Y por qué no, para finalizar esta pequeña entrevista, nos invita, y los invita a todos los estudiantes de Latinoamérica a las doce lecture series que va a dar en este curso de neuroanatomía para Latinoamérica, que empieza este once de septiembre a las ocho de la mañana en Tiempo México. Bueno, yo me siento honrado, me siento muy contento, feliz de que se incorporen a estas pláticas. Lo hemos hecho de una manera muy atractiva. Queremos que en esas doce series haya un experto dando los primeros treinta minutos de esa hora de clase, de lectura, hable sobre neuroanatomía y luego los otros treinta minutos hable un neurocirujano sobre cuestiones quirúrgicas. Pueden ser dos pláticas más de quince minutos o una de treinta minutos. Pero aquí hay algo más importante todavía, que no debemos pensar que como neuroanatomistas y como apasionados de este conocimiento somos los únicos. Esa es la razón por qué hemos abierto las puertas, como se abre el corazón a sentimientos nobles. Nosotros queremos abrir las puertas a muchas personas y entonces por eso es que con mucha posibilidad yo tenga una intervención en varias pláticas de estas, probablemente en algunas la media hora, en otras a lo mejor cinco o diez minutos. ¿Sabes por qué? Y saben por qué. Porque queremos que sea un curso donde no haya mucho protagonismo, que no exista el protagonismo, que enseñemos con el corazón abierto y que expongan varias, varios colegas. Y ese también es otro objetivo. Aquí en México hay muchos estudiosos de esta materia. Ustedes los van a conocer y estoy seguro que les va a parecer muy atractivo. De tal manera también estoy seguro que los que escuchen este curso no solo van a aprender neuroanatomía, sino van a aprender lo más importante, que es la aplicación de la neuroanatomía en las neurociencias, específicamente en la neurocirugía y van a quedar muy contentos. Muchísimas gracias, doctor. Nunca mejor explicado. Se repite la invitación este 11 de septiembre a las 8 de la mañana, Tiempo México, 12 clases, cada sábado 8 de la mañana desde el 11 de septiembre, neuroanatomía para Latinoamérica, una serie del doctor Víctor Hugo Pérez Pérez. Esperamos puedan acompañarnos todos los estudiantes de Latinoamérica. Ya se dijeron los objetivos, ya se pusieron los puntos sobre las sillas y esperamos verlos a todos en este grandioso evento que yo sé que les va a encantar demasiado y el doctor Víctor Hugo también lo sabe, al igual que el doctor Bennett. Así que trabajemos juntos, queridos amigos, nos vemos en el curso Neuroanatomía para Latinoamérica, una serie de Víctor Hugo Pérez Pérez. Y...